Lo que sí le cuento, Lore querida, porque lo tenemos en espera a él. A ver, ¿cómo explicarle? Porque hay fanáticos de toda la música aquí en Afilados, pero tenemos que hablar de folclore. Porque el VI Congreso Nacional de Folclore comenzó a desarrollarse desde este martes 10 y va a culminar el próximo domingo 15. El evento contará con deliberaciones y conferencias que van a incluir capítulos especiales dedicados al folclore de la Patagonia, donde van a participar destacadas personalidades de nuestro país y del exterior, especializadas en distintas áreas, distintas artes y disciplinas del folclore. En este momento, ¿cómo presentarlo? No merece presentación. El nombre ya abarca trayectoria y abarca muchísimos honores. Es un honor para mí presentarlo. Está con nosotros al integrante de la Academia de Folclore, el representante patagónico, el gran Reinaldo Naldo Labrín. Muy buenos días, Naldo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo lo encuentran esta época tan especial, no? Que nos toca vivir a todos de pandemia, pero igual el folclore se hace sentir más que nunca con este Congreso Nacional. Bueno, ¿cómo me hace sentir este tema de pandemia? Es decirte que acabo de salir del coronavirus, así que si querés te puedo contar cómo es el tema de pandemia. Pero bueno, no es el caso, estamos hablando del Congreso. El Congreso es la realización de un deseo esperado hace mucho tiempo. En los años 1218 competíamos con Cosquín para tener en el 2020 el Congreso Nacional. Se ganó a través de la Academia de que sea Neuquén la sede. Pero ¿qué pasó? En marzo apareció el tema de la pandemia, así que hubo que reinventarse. Y propusimos a la Academia de acá, de Neuquén, hacerlo de modo virtual. Y la Academia aceptó. Y lo que fue en un principio un tema de temor o de duda, porque era algo no convencional, se convirtió en una herramienta muy eficaz, porque lo que antes los congresos albergaban 100, 150 delegados del país, hoy en día se ha convertido en un hecho abierto al mundo. O sea que todas las mesas se pudieron ver en cualquier parte del mundo, no solo Argentina. Y todos han participado de mesas muy importantes para este género. Este género que está un tanto relegado en los medios de información. Los medios de comunicación están impregnados de música que no pertenece a la raíz argentina. Y tiene que ver con temas económicos, de intereses de las empresas. No tiene que ver con la cultura, porque no es una responsabilidad de ellos, sino de los estados. Y en ese aspecto hay una ausencia, hoy por hoy, de fomentar este género que no tiene nada más y nada menos que ver con la identidad argentina. Se acaba de sancionar en el Congreso la ley para que sea materia obligatoria en las escuelas a partir del próximo año. Se están diseñando las currículas para que eso sea posible. Pero no enseñar la chacarera. Se trata de enseñar el folclore como una ciencia, como una materia de conocimiento de la raíz identitaria de lo que es la argentinidad. Esto no tiene nada que ver con el nacionalismo. Tiene que ver con lo que los países adelantados preservan como un patrimonio fundamental para que su país mantenga, entre otras cosas, el desarrollo y la independencia económica. Porque un país culto es más difícil dominarlo desde el punto de vista económico. Entonces, esto no se trata de problemas tan solo ideológicos. Se trata de problemas de preservación de lo que es la identidad nacional argentina. Y en eso la academia está desarrollando una tarea muy intensa desde hace años para que esto sea realidad. No es fácil, pero la lucha está dándose y estamos trabajando a full. A mí como delegado, miembro, titular de la academia y delegado en la Patagonia, me ha tocado en esta oportunidad armar todo lo que es el andamiaje, junto con Laura Pérez, que es la coordinadora general del Congreso. Y bueno, se ha conseguido una representación desde Tierra del Fuego hasta La Pampa, donde están todas las provincias representadas, con distintos cultores, tanto musicales, investigadores, gente de la artesanía, gente de la danza, los sabores. Hay mesas de comida, donde han debatido varios lugares sobre sus comidas regionales. Hay homenajes, homenajes importantes, como ha sido el que se le ha hecho a Carlos Procopiú, como el que se le ha hecho a Elías Chucaír, como se le hace a Edgar Morizoli de La Pampa, Elías Chucaíres de Río Negro, como se le hace a Gregorio Álvarez de Neuquén, a Marcelo Verbel. En fin, hay una serie de homenajes que se están haciendo para nuestros referentes, que han dejado una marca indeleble en la historia de nuestro país. Eso es el Congreso. Se entra a través de la web de la municipalidad, y ahí puede entrar a ver todas las mesas y todas las galas de noche, las galas musicales, que son interesantes. Y hay mesas muy, muy, muy interesantes. ¿Y cómo fueron estos primeros días? Estamos a jueves, las primeras jornadas, comenzó el martes, ¿no? ¿Cómo fue usted? Comenzó el martes. Ya hay cerca de mil inscriptos, inscriptos que se han tomado el trabajo de hacer una ficha de inscripción. No estamos hablando de los que entran libremente y miran. O sea que calculamos que ese número se puede multiplicar por tres mínimamente, que están viendo el Congreso. Y, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo vemos como un paso muy adelante. Y la virtualidad creo que ha llegado para quedarse en este tipo de eventos. Porque está comprobado que la virtualidad hoy en día es una herramienta tecnológica que permite un alcance que antes nosotros no preveíamos. Hoy es la herramienta fundamental de la humanidad. Porque si vos mirás lo que ocurre en todos los aspectos de nuestra realidad nacional e internacional, está totalmente adaptado a lo que son los medios tecnológicos de comunicación. Qué loco, ¿no? Porque uno también dice, qué horror todo lo que dejó la pandemia, pero también cómo ayudó y ayuda, y apuntando justamente a este Congreso, a propagar más la información, y en este caso, de lo que representa el folclore aquí para la Argentina. Naldo, tengo información que usted compuso un tema y que va a estrenarlo en el Congreso, ¿puede ser? Sí, en realidad ocurrió algo muy curioso. Cuando yo fui internado en el hospital Castro Rendón, eran horas y horas de estar ahí boca arriba con todos los aparatos de control inmóvil. Entonces, había leído una poesía de Jorge Castañeda, el escritor de Balcheta, Río Negro, que me había gustado mucho, unas coplas muy lindas. Y entonces, empecé a pensar una música para eso, y así que pensé no solo la música, sino los arreglos. Así que cuando regresé a mi hogar, me senté en la computadora y escribí todo el tema completo, y ya está grabado, y se ha hecho un video, lo canta Mariel Marileo, la cantante de San Ampay, y ya se lo he enviado a Castañeda, que le ha gustado mucho, y se presenta. Se llama Amor en Curicó. Curicó es una laguna que está allá en Balcheta, y él habla del amor entre el río, el arroyo, y la laguna. Ese es el motivo de la letra de esta copa de Castañeda. Y me gustó la forma en que trató poéticamente el tema, así que quedó, lo hice en ritmo de una mazurca, que es un ritmo de Viena, que vino en 1700 a América, y que no quedó como un ritmo como han quedado los otros, pero sí se utilizó bastante en los siglos XVIII, XIX en nuestro país, así que tomé el tema de mazurca e hice una mazurca que se llama Amor en Curicó. No me digas que agarró la guitarra también ahí en el hospital. No, 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 yo trabajo, yo en mi cabeza tengo todo el piano puesto, tengo todos los pentagramas en mi cabeza, y escribo de una manera pensante, y luego voy a la computadora y ratifico lo que he pensado, algunas cosas hay que corregir, pero en general las obras las pienso mientras camino, mientras estoy quieto, y después las vuelco al papel de la computadora, al sistema tecnológico, que es el sistema de Sibelius, que es un sistema de escribir música, y ahí escribo, pero no solo canciones, yo tengo que contarte que tengo varias sinfonías escritas, una se llama La Cordillera del Viento, otra se llama Vaca Muerta, tengo Suite, la Angostura dedicada al Bosque de los Arrayanes, tengo obras instrumentales para orquestas varias, que son las cosas que uno va dejando, no como un deber, sino como testimonio de un tiempo de mi vida, y bueno, ya escribo sin instrumento, así que no necesito el instrumento para escribir, o a veces hago arreglo para coros directamente en la cabeza, y luego los concretos en el sistema tecnológico. Qué ignotos nos hace sentir, qué bárbaro lo que cuenta, qué increíble. Reinaldo Labrín con nosotros, recuerde, hasta el domingo está este sexto Congreso Nacional de Folclore de Ciudad de Neuquén, para que esté atento, para que participe, se puede conectar, por supuesto, a la página de la Municipalidad de Neuquén, Reinaldo. Sí, la web de la Municipalidad, ahí aparece el título capital de Neuquén, aprietan ahí, y aparece el link del Festival del Congreso, y ahí entran, buscan el día, es un paso muy rápido, y ven lo que quieren, porque ya está todo cada vez, ya está grabado, si uno quiere ver el primer día, lo ve completo, el segundo también. Hoy a la mañana estuve viendo lo de la mañana, un homenaje a Héctor Lombera, un hombre puntano que se radicó acá, muy jovencito, lo conocí cuando recién llegó, y él tuvo la facultad de dedicarse a crear artesanías neuquinas, que hoy todo el mundo habla, esa es una creación de Héctor Lombera, y luego de muchos años de dirigir eso, dirigir la Escuela de Bellas Artes, fue convocado por el Gobierno Nacional para crear las artesanías nacionales, que llevan hoy el nombre de Matra. Este año falleció Lombera a los 80 años, y se le hizo un homenaje esta mañana, fue lo primero que se vio, luego hubo una exposición de la música Sepharadíe, de qué modo ha influido nuestra música argentina. Hay muchas cosas muy particulares, en unos días va a hablar Susana Vaca, una cantante peruana sensacional, donde va a contar cómo la música negra influyó en la creación de nuestro país en danzas fundamentales como la zamba y como la cueca. O sea que hay mucho para aprender en este Congreso. Sin lugar a dudas. Naldo, me alegra verlo bien de salud, después de haber superado también el coronavirus, así que le mandamos un abrazo grande, y lo mejor, disfrute a pleno este nuevo Congreso Nacional de Folclore. Gracias. Hasta siempre, queridos amigos. Hasta siempre.